Díganle si nunca lo has aceptado, vamos, yo voy contigo, allí, allá, por todos lados, desde aquí hasta este lugar Y también usted que está en su hogar, tome su hijo, su hija, tome su primo, su prima, su amiga, su amigo Y díganle, vamos, tómenle de la mano y díganle, vamos, moremos juntos Tú también acepta al Señor Vamos, que no se quede nadie sin que le invite, vamos, vea que lindo, gloria a Dios Un aplauso al Señor por esas personas, iglesia Si los ángeles se gozan en el cielo, cuánto más nosotros, si un amigo, un amigo, un hermano, una hermana se reconcilia y encuentra una vez más Yo esperaré, le quiero dar gracias a la radio que está con nosotros unidos esta noche y que lo hace posible Para que podamos predicar al mundo completo Quiero darle gracias al presidente de Radio Verdad, nuestro hermano Luis Panameño, que no tal vez lo escuche esta noche Gracias varón de Dios por permitirnos esta noche ser parte de algo tan bello Y el mundo entero y aquella persona que se encuentra, tal vez en Europa, tal vez aquí en Centroamérica En Sudamérica, entonado con esta linda radio o internet Usted también lo puede hacer, vamos, únase con nosotros Iglesia, yo solo estoy esperando que usted le haya preguntado a todos Que no se quede nadie Yo quiero ver movimiento de atrás, vamos allá, al fondo, arriba Suba, invítale y dígale, vamos Si necesitas a Cristo esta noche, vea que lindo, gloria a Dios, un aplauso al Señor Mamás, papás, mejor prefiero que traiga a su hijo, su hija al altar, que a ser de Cristo Y no que los vaya a llevar, tal vez a un cementerio, tal vez a una cárcel Y dejarlos para una vida allí en ese lugar, porque su hijo se volvió malo Inculque en este momento la palabra de Dios en sus hijos Mientras son jóvenes, recuerde que su hijo no es salvo porque usted conoce a Cristo Su hijo tiene que encontrar a Cristo y aceptarlo por sí mismo, esto es personal Dios no tiene nietos, usted tiene hijos e hijas Y usted no es salvo porque su padre predica, o sea, nítelo, esto o otro Usted es salvo porque usted lo encuentra por sí mismo Algo personal Vamos, invítenlo El Señor te llama esta noche Yo espero por esa persona, vea que lindo, gloria a Dios Bienvenido joven A esta familia Usted que ha hecho daño, vamos Corre a este altar aquí, nadie te conoce, no importa si te conozcan Que Dios te bendiga jovencito, vamos Comienza a temprana edad Para que las drogas, el demonio de drogas no se ría de ti El demonio de alcohol no se ría de ti Madre, tome su hija, llévala al altar Para que el demonio, el espíritu de prostitución no se ría de su hija Vamos, que el diablo no se burla de nosotros esta noche Démosle un golpe a Satanás y digamos, mi país aún tiene esperanza Tome su vecino, tómalo a la mano y tráiglo a este lugar, vamos Vea que lindo ver personas que se acercan en lágrimas a este lugar Reconociendo que necesitan a un salvador Que necesitan a un Cristo Yo voy a orar Vamos a cerrar y a despedirnos al mundo entero por medio de la radio o internet Solo tengo unos minutitos Pero usted de iglesia, manténgase por favor invitando Porque quiero cerrar con usted aquí en este altar De diferente manera Pero mientras yo oro por medio de la radio Usted manténgase por favor Tomando de la mano y traerlo a este altar Porque yo sé que en esta cantidad de personas Tienen que haber lo menos Mil personas, dos mil Que necesiten a Cristo, vamos Mi espíritu me lo dice Hay gente que se está negando al llamado Gloria a Dios por ti jovencito Jovencitos ustedes que se acercan a este lugar Ahora vamos a orar Usted que te encuentras en tu vehículo Usted que se encuentra en su oficina En el hogar ahí, en la sala de su hogar Cenando tal vez en su mesa con su familia Vamos, haga un círculo Agarre su hijo, su hija, su esposa Y dígale, como familia serviremos a Jehová Y repita conmigo y diga Padre que estás en los cielos Esta noche yo te siento como mi salvador He buscado respuestas de muchas maneras Y no las he encontrado Y ahora me uno en oración Desde soy a Pango, San Salvador, el Salvador Centroamérica Y reconozco que necesito perdón Me arrepiento de todo pecado Y te acepto como mi Señor Y como mi Salvador En el nombre de Jesús Amén Si usted lo hizo Por medio de internet O de radio Necesito que por favor se contacte con nosotros Nuestro hermano Nuestro locutor de radio Le dará información Cómo puede usted contactarse Usted ya sabe también En www.mipan.org Usted mándenos un email Y díganos Queremos saber que usted aceptó a Cristo esta noche Queremos saber que usted se decidió Vamos En este lugar ahora Gloria a Dios Jovencita Bienvenido, un aplauso al Señor Iglesia Despida la radio Despida la internet Con un aplauso Y démosle bienvenido a las personas Que se decidieron Por medio de radio o internet Recibir a Cristo esta noche Este aplauso es para ti Tú que me escuchas Ahora